Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto la receta de un delicioso volteado de banana o cambur. Un bizcocho tierno, esponjoso, con caramelo por arriba y un toque de avena. En primer lugar precalentamos el horno a 180 grados centígrados y luego vamos a derretir 63 gramos o un cuarto de taza de mantequilla sin sal junto con 150 gramos de azúcar moreno en una pequeña sartén. Mientras esté derritiendo a temperatura media alta le agregamos una cucharadita de vainilla y dos cucharadas de jugo de limón. Esto es para ayudar a disolver el azúcar. Movemos un poco o mezclamos con cuchara de madera para derretir todo muy bien y una vez que esté homogéneo y derretido, de manera opcional se le puede agregar un cuarto de cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de sal. También pueden utilizar mantequilla con sal desde el principio y así se evitan este poquito de sal que le agrego en este momento. A mí me gusta el punto salado en el caramelo pero como les digo es opcional. Se deja que rompa el aerobor y se deja reducir un minuto aproximadamente para luego pasarlo a nuestro molde. En este caso es un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros. Luego de distribuir con cuidado el caramelo en la base del molde le vamos a colocar dos o tres cambures o bananas cortados en rodajas de aproximadamente medio centímetro. Si son más gruesas no importa pero que no sean más delgadas porque si no no se mantiene la forma al cocinarse. Y una vez distribuidos colocamos el molde a un lado para ahora en otro recipiente colocar los ingredientes secos. Necesitamos 175 gramos de harina de trigo todo uso, 70 gramos de avena en hojuelas, 2 cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de canela. Mezclamos todo brevemente con nuestro batidor de mano para que esté todo bien distribuido y pasamos a mezclar los ingredientes líquidos en otro recipiente. Comenzamos con un tenedor haciendo puré, dos cambures o bananas de tamaño mediano que sean aproximadamente 200 gramos. A esto le agregamos una cucharadita de vainilla, la ralladora de medio limón, 100 gramos de azúcar moreno, dos huevos medianos a temperatura ambiente y 100 gramos o 6 cucharadas y media de mantequilla sin sal derretida, la cual hemos dejado reposar un par de minutos antes de utilizarla para que no nos vaya a cocinar los huevos al momento de agregarla. Mezclamos nuevamente con nuestro batidor de mano hasta que esté todo homogéneo y solo veamos los trocitos de cambur en la mezcla. Si prefieren que quede totalmente homogéneo pueden batir el cambur con máquina al principio y luego simplemente agregamos los ingredientes líquidos sobre los ingredientes secos y mezclamos con nuestra espátula hasta que veamos que todos los ingredientes secos están humedecidos. Como siempre les digo no mezclen más después de este punto para que no obtengan un bizcocho duro sino para que les quede bien suave. Y esta es la textura que debe tener una vez ya lista nuestra mezcla. Ahora la vamos a pasar al molde donde tenemos el caramelo con las bananas y en este punto el horno ya debe estar precalentado nuevamente les repito 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit y vamos a llevar a hornear por 30 a 35 minutos aproximadamente. Antes nos hemos asegurado por supuesto que toda la mezcla está bien distribuida en el molde y el molde no fue preparado porque el caramelo va a impedir que se pegue. Pasados los 30 o 35 minutos dependiendo de su horno el bizcocho va a estar doradito y un palillo insertado en el centro saldrá limpio lo cual indicará que está listo nuestro bizcocho. Se deja reposar 15 minutos y luego con una pequeña espátula o un cuchillo pasamos por los bordes para asegurarnos de que no se ha pegado y luego vamos a proceder a voltearlo. Pueden voltearlo directamente en un plato donde lo vayan a servir. Yo lo hago en este momento en una rejilla. También sin los guantes no es necesario porque no estaba tan caliente el molde por eso me los quité para subirlo. Y ya está listo nuestro rico bizcocho caramelizado de banana con un toque de avena. Acá les muestro el corte como quedó. Como les digo se puede presentar directamente porque así tibiecito está súper delicioso, jugoso y aromático. Con helado de vainilla seguro que queda espectacular. Ojalá les haya gustado la receta, ojalá se animen a prepararlo y me cuenten qué les parece. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de dónde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.